Tango queer es un espacio donde aprendemos a bailar tango rompiendo con toda la normatividad heterosexual y de género que implica el bailar el tango. Nos gustaba bailar tango, íbamos a bailar y no nos acabábamos de sentir a gusto. Y también pensábamos que las cosas se tenían que hacer de una otra manera, que había muchas maneras de cómo se bailaba, de manera tradicional, que no estábamos de acuerdo. Pues el hecho de siempre que la dona estigués esperando o que tenguessis que estar vestida, o que haya un elitismo para hacer una cosa que no hauria de ser, nos van a plantearnos que se nos agradaba hacerlo porque no fue mal a nuestra manera. El tango tiene dos figuras muy marcadas, que es el líder y el que sigue, que en el caso del tango tradicional es el hombre quien manda y la mujer quien lleva. Todo esto con un corte heterosexual y de roles de género. Somente aquel hombre, que sea hombre, es el que lleva a bailar y las mujeres suelen esperarse en las milongas, que es en el espacio de bailar. La Tango en la Tango en la Tango en la Tango en la Tango tradicional. y una mica la aproximación del tango queer va ser desde un cuestionamiento de los roles de género y de todo el sistema patriarcal que como en toda la resta de ámbitos de la vida pero en el tango se fue muy patente. Entonces nosotros aquí lo que generamos es ese espacio donde desconstruimos las identidades de género la identidad sexual también es algo que ponemos como en duda no todo el mundo es heterosexual. Desde las experiencias que tienen a ver con el placer, las relaciones sociales y encontrarse con otras personas que es una experiencia reivindicativa y transformadora. La realitat es que potser ara hem arribat, o jo com a mínim sento que estem intentant arribar, i hem arribat a un espai més polític. Vull dir, no només entendre la dansa com ho faig com jo vull, sinó que a més pots fer una incidència social amb algo que t'agrada molt i que no és només la teva feina. Vull dir, és molt bonic això. I crec que és molt especial també. Aunque nosotros estemos aquí hoy bailando, aprendiendo, riendo y disfrutando, també sempre hi ha una actitud que és política. O sea, entonces és un equilibri, no? En aquest espai nostre no vamos a acceptar actituds xenófobes, racistes, homòfobes, transfobes, lesfobes... O sea, cualquier tipo de discriminació va a ser rechazada. Entonces es como, bueno, siempre estamos entre lo político y lo disfrute como viviéndolo, ¿no? O sea, no es que sea tanto de vamos a disfrutar y vamos a hacer política. Es que para poder disfrutar tenemos que estar haciendo política, tenemos que estar generando un espacio de seguridad donde todas las personas que vengan, vengan de donde vengan y con las condiciones que vengan, aquí se pare. O sea, aquí intentamos que la violencia estructural que vivimos en nuestros días deje de tener sentido. O sea, aquí intentamos que la violencia estructural que vivimos en nuestros días deje de tener sentido. ¿Qué es lo que se puede hacer con el que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer con el que se puede hacer con la violencia estructural? Potser hay gente que llega simplemente porque quiere un espacio de relación social, o puede ser otras personas que llegan más interesadas para aprender tango, pero con un espacio de confort. ¿No? Y bueno, creo que tenían como estas dos partes, potser arriben como con una idea y después se acaban transformando... ¿No? Potser arriben en una idea de más de ocio o de espacio de trobada y se acaban, enganchan al tango y portan ya tres años, ¿no? Venen a clases. Hay gente que quiere bailar tango, hay gente que quiere hacer cosas, pero el sistema donde vivimos es heteronormativo cien por cien, es racista, es capacitista... O sea, es bonito hacer esto porque es como... Hay cosas que tú nunca te atreverías a hacer porque ya sabes que es un lugar violento ir ahí. Ir a un sitio donde te están diciendo esto es paso de hombre y esto es paso de mujer y el hombre baila con la mujer. Es violento, yo no quiero ir a un sitio que me digan esto es de chico, esto es de chica. No quiero. Claro que espero los días. Porque también supongo que aquí no solo bailamos tangos, sino que... Bueno, es una mica lo que supongo que dirán otros compañeros, pero también somos un grupo de gente. Que tot i que nos vemos una vez a la semana, pues... Vull dir, nos tenemos un cariño. Y bailas de una otra manera, no es solo bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!